Terpeter y Naria. Martínez para pegarle en River. Para empatarlo. Martínez para pegarle en River. David Martínez. Tomando carrera Martínez. Va Martínez, tiró, atajó el arquero, perdió River, quedó afuera de la Copa Argentina. Compra un problemón River a esta altura del año con esta eliminación. Ganó Temperley por penal esta Polarquero Rago. Se compra un gran problema River, lo que había sido una gran semana de mucha tranquilidad. Volveremos a repasar el pasado. No, no, un problemón. Las veces que lo dijimos, evitar un problema, evitar un problema. Sacarse un problema de encima, no pudo sacárselo de encima. Se lo trae el problema al aeropuerto, al avión, otra vez eliminado de la Copa Argentina. Muy bien, qué jugadón armó Martínez el golazo de Temperley. Vos también hacés el tuyo en jugadas.bet.ar, sitio oficial de apuestas deportivas en Ciudad de Buenos Aires, Córdoba. El sábado con argentinos. Las horas de River. River jugó mal hoy, eh. No es que lo peloteó al rival y que el rival defendiéndose pudo sostenerse para ir hasta los penales. River jugó mal. Después del golazo de Barco tampoco apareció como un equipo dominante. No generó absolutamente nada, Turco. Nada, nada. Me estaba acomodando, nada, nada. Que además, Temperley, si vas al famoso ping-pong, le generó más situaciones de gol, Temperley que a River. Jugó mejor porque lo jugó al límite, porque supo cómo jugarlo, sabiéndose inferior. Cuando tuvo que defender, defendió. Cuando lo pudo atacar, lo atacó. Le hizo un gol sobre la hora. Lo cagó a patadas a River, eh. Con el guiño del árbitro. Pero fue al límite, al límite, al límite. Y De Michelis está tan en el ojo de la tormenta que da un par de pasos para adelante y después para atrás. Que hoy no jugó Paulo Díaz. Que lo puso a Martínez. Y Martínez terminó rando el último penal. El abogado de los hinchas de River se llama Léctulos Importantes de la noche. De una noche amarga para River, eh. De una noche donde una vez más sirve para ratificar que lejos del Monumental, River es un equipo que no tiene nivel. No, no. Pero digo, esto de la incomodidad total. Que lo sacás del Monumental y es como que va a otra dimensión, a otro planeta. Otra dimensión. Un campo de juego espantoso. Un rival que te complica la vida, que mete, que juega al límite, con fricción. Que es menos que vos, que vos sabés que es menos. Y ellos saben el modo, la forma de equilibrar, de equiparar. Ahora le creó cinco situaciones de gol a River, eh. River hizo el gol por esa pelota parada de barco y después cerró un par de contras donde tuvo algún espacio para definirlo. E hizo todo mal. Todo mal. Y le hicieron un gol de lateral a River en el minuto 94. Fue merecido el triunfo de Temperley. El vino, menos mal. Es la única obra de arte que se puede beber. Somos media beat. En 16 avos de final, frente a Estudiantes de Buenos Aires. En el 2014, 2015, frente a Rosario Central, también en 16 avos de final. Lo mismo pasó en el 2023, 16 avos de final, frente a Talleres. Y está la cuarta, frente a Temperley, en el 2024, en la misma sede. 16 avos de final. Las mejores ubicaciones para ver a River están en Platea Monumental. Seguilos en su Instagram, arroba Platea Monumental y disfrutá de un partido a metros del campo de juego. Bueno, todo lo que dije y lo que vamos a seguir diciendo, agregado que ya sabemos que Armani no es un especialista atajando penales. No adivinó una punta. Una punta, una. Yo no sé cuánta información tenía. Tenía un papelito que se lo dio el flaco Sacone, que habrán investigado. Ahora, no fue ni cerca la pelota, Armani. Y River ha quedado una vez más, para mí es un papelón, una vez más eliminado en Copa Argentina. Así es, Jorjito. ¿Sabés lo que yo veo que es más preocupante? Que cualquier equipo hoy a Riel se le va a plantar jugándole de esta manera, ¿no? Un partido friccionado, con mucha pierna fuerte y lo sacan del partido. Que a River lo sacan del partido, ese es el gran problema que va a tener de acá en adelante, que resolver el entrenador River con su plantel. La mejor indumentaria personalizada.